Buen día gente, bienvenidos a un nuevo vlog, yo soy Charlie Hewson y hoy les traigo una nueva aventura. Cuestión que estamos, ahí ven atrás mi hotel, ah mi hotel, no pero es donde estoy parando con mi novia que es el Casa Blanca de Merlos. Sí, estamos en San Luis, la tierra no sé de qué sería, de alfajores, porque cada vez que viene un cartel hay alfajores. Puede ser de alfajores, de vinos pateros, cuestión que vamos a ver, lo que van a ver los videos, van a ver un vlog acá, porque realmente no nos da el tiempo y mucho no da para recorrer, o sea todos los puestos son muy similares, van a ver el hotel, van a ver un poco el centro, vimos una cosa de comida mexicana con mi novia, queremos ir ahí, porque nos gusta la comida mexicana y hay cerveza artesanal. Vamos a probar la cerveza artesanal de acá, que hay muchísimas más variedades que por ejemplo la que hay en Necochea, que ya en Necochea hay un montón, pero acá se nota que hay otra, hay una que es Red Hot Chili Pepper, que es picante. Así que bueno gente, espero que les guste el viaje del día de hoy, gracias a San Luis, bienvenidos a un nuevo vlog, y nada gente, los dejo con tomas de este espectacular hotel 4 estrella spa que nos tocó en este viaje. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A la noche vamos a ir al casino El Flamingo, obviamente que con esta cámara no voy a poder ir porque no se puede ingresar ni consular, así lo que voy a hacer es desmantelarla al GoPro, la que ustedes vieron la historia mía en Instagram, y con esa cámara chiquitita voy a ver si puedo grabar, si no puedo grabar no van a ver tomas, porque directamente me cagaron a pedir y no pude, pero bueno, bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Bum! Bueno gente, ahí vieron, la verdad, bueno, es lo que pude filmar del casino Yo advertí que muchos no se podía bastante, que metí en la cámara ahí, ¿no? Tipo, ya es buena Pero bueno gente, espero les haya gustado el vlog del día de hoy La verdad estoy recansado porque dormí, o sea, el micro era lindo pero es súper incómodo Yo no puedo dormir en los micros, me duele la rodilla, la espada, estoy hecho mierda Así que la verdad estoy cansadísimo, cansadísimo Y mañana lo que vamos a hacer es vamos a recorrer un poco más porque mañana sí está abierto Porque hoy es feriado, hoy es lunes pero es feriado, así que mañana haré otras tomas Vamos a ver una plaza municipal que encontramos ahí en el centro Vamos a ver más galerías que estaban cerradas Esto fue el vlog del día de hoy, espero Dale like, comentame si te gustó el hotel, qué es lo que más te gustó de lo que viste Y nada gente, acá está mi Instagram para que me puedan ver Ver adelantos, ver backstage, backstage de mi estudio, de los próximos vlogs Ver fotos durante todo el viaje, estamos sacando muchas fotos así que también la van a ver Como siempre les digo, no se olviden de suscribirse Van abajo, le dan tilde a la campanita para que YouTube te avise cuando yo esté subiendo un nuevo video Y como siempre les digo, sean ustedes mismos, sean originales Nos vemos la próxima en una nueva aventura, o sea mañana Yo soy Charlie Henson Pero no sé si te gusta mas quem pensó que ella estaba depresiva en casar Só porque o namorado terminou com ella